A Will Smith ya lo amenazaron y te decimos quién. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comunidad Franciscana, yo soy Frank. Bienvenidos a este canal de Frank es mi nombre. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus likes, por sus views. Gracias por sus comments. Neta, neta, neta. Muchísimas gracias. Acuérdense que es bien importante que se suscriban al canal y que le den click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo, les informe. Y bueno, en este video tenemos que hablar de las consecuencias que siguen ocurriendo después de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en la entrega de los premios Oscar, que por cierto, solamente le han traído puras cosas malas a Will Smith. Y ustedes seguramente ya saben que, por ejemplo, Netflix ha parado los proyectos con Will Smith. Sony ha parado la nueva parte o la nueva película de la franquicia The Bad Boys. Por ahí se hablaba también que Warner estaba buscando renacer o traer de vuelta a la franquicia de Soy Leyenda. Y para esta nueva película estaban buscando a Will Smith. Bueno, pues ahora parece que le están diciendo, ¿sabes qué, bro? No creo que sea lo más conveniente que estemos contigo. Y entonces pues han parado el proyecto, dejándolo fuera prácticamente. En fin, son muchos los proyectos y las cosas negativas que le están pasando a Will Smith en esta ocasión, gracias a perder el control en un evento público que además fue transmitido a prácticamente todo el mundo. Vaya, no fue un evento público cualquiera, no fue un agarrón en la calle, no fue una cosa, pues digamos que mucho más elemental o normal. Fue una bofetada que se transmitió a nivel mundial y eso absolutamente le ha traído muchísimos problemas a Will Smith. Muchas consecuencias negativas. Además hay que decir que a nivel familiar también, pues ha tenido el rechazo particularmente de su esposa. Uno pensaría que en momentos como este la familia tendría que salir a respaldar a la persona y en este caso ya por ahí vimos que Jada Pinkett Smith aclaró que ella nunca le pidió a su esposo Will Smith que reaccionara de esta manera. Y además, hay que decirlo, han comenzado a salir videos de la relación, pues, ¿cómo decirlo? Extraña que existe entre ellos dos. Por ahí hay un video del 2019 donde Jada de repente enciende el teléfono y comienza a entrevistar a Will Smith y él se nota bastante, bastante molesto. Y bueno, hay que tomar en cuenta el background del engaño y de muchísimas cosas más. Pero lo que queremos platicarles en este video es que Will Smith, con todo esto que les comento que ya es más que suficiente como para que un tipo como Will Smith la esté pasando bastante, bastante mal. Bueno, por si esto no fuera poco, ya salieron a amenazar a Will Smith y literalmente le han dicho, te vamos a reventar. Eso fue lo que le dijeron a Will Smith. ¿Quién se lo dijo? Bueno, ahí les va la historia, el chismecito. Resulta que Chris Rock tiene un par de hermanos que también son actores y son cómicos. Uno de ellos es Kenny Rock, de 42 años, que dio unas declaraciones a Los Ángeles Times en las que confesó que para él sigue siendo muy difícil ver las imágenes de cómo su hermano no solamente es golpeado, sino que al mismo tiempo es humillado en medio de una ceremonia llena de invitados importantes y que además fue transmitida en vivo a varios países. Dice Kenny Rock, de 42 años, me afecta verlas una y otra vez porque ves a alguien a quien quieres siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto. Claro, se han hecho memes, las imágenes se repiten una y otra vez. Dice Kenny, mi hermano Chris no era una amenaza para él, lo menospreció delante de millones de personas que veían el show, fue lo que dijo el hermano de Chris Rock, que además asegura que Will Smith tuvo la oportunidad de disculparse cuando subió al escenario para recibir su Oscar y sí, efectivamente, emitió una disculpa media, si recuerdan. Disculpa en la que, por cierto, jamás mencionó a Chris Rock y entonces eso hizo que la gente se enojara más, entre ellos el hermano de Chris Rock. Dice él también, lo había visto de diferente manera, si se hubiera disculpado cuando subió al escenario llorando para aceptar el premio, pero no lo hizo, así que eso me indica que hay algo más detrás, fue lo que menciona este hombre, Kenny Rock, el hermano de Chris Rock, que de acuerdo con él, la academia no ha tenido una postura firme, tras el acto violento, por ahí se menciona que le pidieron que abandonara el lugar, que si llegó la policía, que si él se negó, al final no sabemos exactamente qué fue lo que pasó y cómo pasó después de la bofetada, que es así, la vimos todos y que yo creo que todos estamos de acuerdo en que estuvo mal y tan estuvo mal que ahora las consecuencias negativas para Will Smith son muchísimas, pero este brother no fue quien realmente lo amenazó, sino hay otro hermano, hay otro hermano de Chris Rock y pues bueno, en estas, Tony, así es el nombre del hermano de Chris Rock, el otro hermano, Tony Rock, ha declarado pues a varios medios y de hecho en un show que pues estaba muy enojado y de hecho le mando un mensaje a Will Smith sin decir que es Will Smith, pero vaya, el mensaje es muy claro, tú no estás nominado a nada más que para estas malditas manos, así le dijo, y bueno, cuando habla de nominación, denominado, solamente se refiere a quién, a Will Smith, le dijo, no estás nominado a nada más que para estas malditas manos y te vamos a reventar el resto del año nigger, que pues quizá muchos de ustedes saben, la palabra nigger es una palabra ofensiva, uno en Estados Unidos no le puede decir a una persona de color niga o nigger porque es un insulto, bueno, pues aquí una persona de color le ha dicho a otra persona de color nigger y que además lo va a reventar en cuanto lo vea. ¿Eso llegará a pasar? No lo sé. Hay que decir que la violencia no se resuelve con violencia, pero en este caso los hermanos de Chris Rock están muy enojados con Will Smith, que además si revisamos la historia hay que recordar que ellos eran, bueno, hasta donde entiendo, eran muy buenos amigos. También hay que decir que hace algunos años se habló de una relación extramarital entre Jada Pinkett Smith y Chris Rock, cosa que nunca se llevó a confirmar, pero pues bueno, si Will Smith había tenido tantos problemas con esta mujer, yo creo que lo mejor era decirles, ¿sabes qué? Pues no tenemos por qué estar juntos y mejor vamos a divorciarnos. También no entiendo la necesidad de Will Smith de tener una familia a fuerza cuando ya nos hemos enterado que ya no se quería casar, que no quería estar con él, que lo ha engañado por lo menos una vez seguro y otras dos o tres veces más rumoradas que no están confirmadas, pero bueno, cuando el río suena es que agua lleva. Entonces, si de verdad esta mujer no quería estar con él y era muy complicado, también qué necesidad de Will Smith de tener una familia a fuerza. Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que este hermano de Chris Rock, Tony Rock, sí ha hablado muy en serio y pues básicamente nos va a entender que cuando se lo tenga enfrente a Will Smith, pues lo va a reventar. ¿Qué es que reventarlo? Pues que lo va a agarrar a madrazos, literalmente. A eso se refiere con esta frase. Vamos a ver si ocurre. Por lo pronto Will Smith está encerrado en un centro de rehabilitación para tratar sus problemas de ira y de depresión, que en este momento vaya que está deprimido y lo entiendo. Pero, ¿qué pasará cuando salga de este centro de rehabilitación? Eso no lo sabemos. Se encontrará con Tony Rock, el hermano de Chris Rock, y este Tony Rock le va a partir su mandarina en gajos, lo va a agarrar a madrazos. Eso también lo sabremos con el paso de las semanas, pero por lo pronto la amenaza ahí está y pues yo creo que Will Smith tendrá que cuidarse y yo creo que durante un tiempo sí tendrá que andar con guaruras o algo, porque la verdad es que esta imagen que teníamos del Will Smith ponachón buena onda se terminó y ahora no solamente Tony, sino mucha gente seguramente querrá agredirlo por lo que hizo en esta entrega de los premios Oscar y particularmente a Chris Rock. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si te gustó te pido que por favor le des like al video. Acuérdate que es bien importante que te suscribas al canal y que le des click a la campanita de notificaciones para que cada vez que tengas un video nuevo o que haya un video nuevo te informe y lo veas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes en este canal de Frank en Vivo Comunidad Franciscana. Nos vemos en la próxima. Yo soy Frank. Hasta pronto. Gracias.